Decirle al pueblo salvadoreño que como funcionarios públicos nuestro compromiso, obligación y responsabilidad inherente a nuestro cargo es alto y obviamente el de legislar en pro de ustedes. Es por eso que este día me siento orgulloso de presentar junto con mis compañeros, colegas, diputados de la bancada CIAN, me acompaña también parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presentar esta reforma al artículo 147, literal E, del Código Penal, el cual hace referencia a la conducción peligrosa de vehículos automotores. Este es el primero de muchos pasos para la consecución de las transformaciones reales y positivas que nuestro país necesita en temas de tránsito y es que se ha convertido básicamente en algo normal que en nuestro país tengamos noticias casi a diario de este tipo de irresponsables que atentan no sólo con los daños materiales sino que la integridad física y que han dejado luto a muchas familias en nuestro país. Y sabemos de casos de exfuncionarios como el que estamos viendo ahorita, los cuales han quedado en la impunidad porque la ley actualmente tipifica estos delitos como menos graves. Todos sabemos que estos han sido casos emblemáticos. Y bueno, me llama la atención, aquí tengo un… Este fue del día de ayer, de hecho. Y este fue de ahora. Como resultado de los distintos controles de transporte colectivo, 12 conductores sancionados por no portar la documentación en regla. Decirle, obviamente, al pueblo salvadoreño que nosotros, como diputados, el objetivo es fortalecer nuestra legislación actual que, como les digo, en este sentido creemos que está demasiado leve. Y, obviamente, entregarles las herramientas a las instituciones pertinentes para que, en este caso, el Ministerio Público persiga penalmente a este tipo de personas irresponsables. Creo que es algo indigno que vive nuestro país. Y, como les vuelvo y les repito, nosotros ahora estamos en pro de legislar y de fortalecer nuestra legislación para que las instituciones hagan pagar a estas personas que cometen estos actos de alto grado de irresponsabilidad. En este momento vamos al objetivo público de carga de 3 a 5 años. Nosotros queremos aumentar la cuantía de la pena para que, de esta manera, prevenir este tipo de accidentes que, como repito, han llevado indignación y luto a nuestra familia. La reforma va encaminada a elevarla, en los casos ordinarios, de 4 a 6 años, y en los casos extraordinarios, que contempla transporte colectivo y de carga, de 5 a 8 años. Entonces, creemos que con esta etapa vamos a prevenir nosotros. De hecho, actualmente, de 1 a 3 años, nosotros sabemos que incluso la persona que ha cometido este tipo de conducta irresponsable puede verse beneficiado con trabajo de utilidad pública. Con la propuesta de la reforma que nosotros proponemos, incluso esto podemos obviar.